¡Wooow! Hablaremos sobre que Zabala puede morir, ¿vale? Porque Bungie nos ha confirmado que alguien va a morir Y nada más deciros que ¿Habéis escuchado? ¿Habéis visto a Zabala en los trailers de la reina bruja? ¿No? ¿Vale? Bueno, hablaremos de eso ¿Vale? Porque puede que perdamos a nuestro calvo favorito Ahora, al margen de eso, tenemos aún más Noticias importantes, tenemos al Chur glitcheado, ¿vale? Tenemos noticias Importantes sobre Bungie Metiéndose en problemas, pero problemas serios ¿Vale? Así que vamos a hablar de eso Y mucho más en el video de hoy, no te pierdas Ni un pinche segundo, ¿vale? Pasemos a ello Blazing Boost ya es patrocinador del canal Desde hace más de un año Y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 Para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris Cámara de cristal maestro Grandes maestros, lo que sea Ahora, además, también tienen Una web especial para el 30 aniversario Y todo lo que se puede completar y obtener Incluyendo el sello, los exóticos Todas las armas legendarias Y demás, cuentan con un 5 de 5 En Trustpilot y más de 20.000 Reviews positivas Y además, contamos con un código descuento Wild, como veis de fondo en pantalla Con el que os ahorraréis un dinerito Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción Comenzamos las noticias con el Chur glitcheado Lo he encontrado para vosotros, ¿vale? El que estáis viendo ahora de fondo en pantalla Es el de la semana pasada ¿Vale? Como veis nos trajo este par de pistolas Vigila nocturna Esta, bueno, las par de escopetas estas Y demás Entonces, el que estáis viendo ahora de fondo en pantalla Es el que glitcha, bueno, el que he ido a buscar justo ahora A primera hora en el reset Para poder encontrar al Chur glitcheado Tenéis que ir a donde estaba Chur, ¿vale? Y encontrarlo durante los primeros 5 minutos del reset ¿Vale? Para poder ver lo que traerá la próxima semana Las armaduras sí que cambiarán ¿Vale? Estas armaduras son las que ya ha traído Y no las traerá la próxima semana Pero sí podemos ver las nuevas armas Que traerá la próxima semana Como veis tenemos la pistola séptimo serafín Preparación al terreno, ya sabéis Odio esa ventaja No sé por qué la crearon Mira, instantánea Tampoco es que te sirva mucho con una pistola Así que no es que sea tan buena Pero bueno, genera células de la estratega Y eso está bien Tenemos vigilia nocturna Con detector de amenazas Y carga explosiva Carga explosiva No está nada mal con este explorador Que ya de por sí es muy bueno el explorador este Tenemos la naturaleza de la bestia Con demoledor y empuñadora bocajarro No me interesa mucho la verdad Tenemos cumple deseos Con monitor de pulso Y mira, instantánea Monitor de pulso la mejoraron Aún así no me llama mucho la atención esta escopeta ¡Uh! Tenemos primero y último Con mejora deslizante Y primer disparo No está nada mal Sigo prefiriendo otras escopetas Pero las ventajas con las que ha venido esta Son perfectas la verdad Y luego tenemos guillotina ¿Vale? Una espada que os recomiendo tener a todos ¿Vale? Para el PVE principalmente Y nos ha venido con golpes implacables Que te da algo de munición Tras dar tres golpes Y filo torbellino Que aumenta el daño después de cada golpe Esta es de mis ventajas favoritas Así que sí Definitivamente os recomiendo la espada Además de ser buena De por sí Las ventajas que traes también Y finalmente Tercer axioma Con empuñadora bocajarro Y desenfreno Creo que he visto por ahí Que no estaba mal este pulsos Pero la verdad Que nunca lo he probado Quizás me diréis vosotros En los comentarios La ventaja desenfreno No está mal Y tenemos empuñadora bocajarro En fin Ese es el chur glitcheado ¿Vale? El que veréis la próxima semana Ya Estas son las armas de la próxima semana Ya cuando traigan los exóticos Y las nuevas armaduras Como no veréis otro vídeo Igualmente Por cierto Shoutout a este man Que probablemente es suscriptor ¿Sí o no? Si tienes pinta de ser suscriptor Vale, ven aquí Vale, veo que el man está contento Venga, tienes que salir en el vídeo Shoutout a Ibai Ram ¿Vale? Buen suscriptor Buen pan Como veis Esta semana Tenemos puntos adicionales De Gambito ¿Vale? Ese boost a infamia Para obtener más rangos Así que si andáis detrás De alguno de los desafíos De temporada Que os pide subir rangos de Gambito Como por ejemplo Este de aquí Que os pide obtener el diseño Que son 32 nivelakos De Gambito Pues aprovecha ¿Vale? Esta semana Para subir los rangos Que te falten Es posible que ya sea el último boost de infamia Hasta la próxima temporada Creo que igual habrá uno último No estoy seguro De cualquier modo Aprovecharlo Ya hemos pasado por el reverso Pero como no tengo que recordaros Que adquiráis El polvo gratuito ¿Vale? Antes de que se os pase ¿Vale? Igual la semana pasada No lo pillasteis Así que aprovechad Este efecto Esta proyección Está muy chula Porque tiene un efecto especial A diferencia de otros Así que sí De hecho lo voy a pillar Porque odios 1500 Déjame pensarlo mejor De cualquier modo Esta carcasa también está muy chula ¿Vale? Os deje que Es muy original Tiene un juego de Destiny 2 Aquí en caso de que os interese Es muy cara Hay 2800 y pico Pero bueno Ahí la tenemos Y estos son otros ítems Ya los mencioné Al detalle ¿Vale? En el vídeo anterior En el reset ¿Vale? Pero por destacar Un par de cosas guapas Yo shoutout A este malta A este man también ¿Vale? No os voy a poder saludar a todos Probablemente Pero bendiciones Sergio O por cierto No sé vosotros Pero yo al menos Con mi titán 100% Voy a hacerme con este ornamento Ya os lo dije En el vídeo anterior ¿Vale? Pero es que en serio O sea 100% está demasiado guapo Como para no recordároslo Y con el hechicerón Voy a hacerme con caída del fénix ¿Vale? Para protocolo fénix O sea Son un par de exóticos Coraza de estrellas Y protocolo fénix Que uso muchísimo Los ornamentos están guapísimos Y si pensáis como yo Pues yo aprovecharía Porque esta es la última semana En la que darán Estos ornamentos por polvo Ahora pasando A otras noticias Tenemos el foco De la comunidad Parrish Lo compartí recientemente Con vosotros Pero aún no lo habían traducido Nada más deciros Que ya lo han traducido Si queréis conocer a Parrish Como creador de contenido De Destiny 2 Pues tendréis link A este artículo Abajo en la descripción Ahora Tenemos a Bungie Help Que no sé por qué Ha estado liándola No liándola Pero es que hay mantenimiento Constantemente ¿Vale? Y un montón de problemas Desde el viernes pasado Es posible que estén testando cosas Para cuando llegue La gran actualización Un par de semanas antes O tres semanas antes De la reina bruja Porque sabemos que habrá Un fin adeno De cualquier modo Si han habido muchos problemas Si tenéis cualquier problema Con los servidores Lo que sea Visita Bungie Help ¿Vale? Muchas veces me venís a mí A preguntar Pero yo lo que hago Es checar esto Ahí es donde comentan Lo oficial Ahora Tenemos un tweet De DMG Manager de la comunidad De Bungie Que nos comenta Que van a hacer unos cambios Para revertirlos A como estaban Antes del lanzamiento Del 30 aniversario ¿Vale? Y esto tiene que ver Con los respawn timers ¿Vale? Que son los tiempos De reaparición ¿Vale? Si no me equivoco Ahora son más rápidos ¿Vale? De hecho aquí tenemos El tweet de 2021 Aquí Dice Algunas listas de juego Tienen algunos tiempos De respawn ¿Vale? Para reaparecer Más largos que otros ¿Vale? Tardas más en reaparecer Que en otros lugares Y eso se supone Que es para Mejorar el juego En varios sentidos ¿Vale? Os lo resumo Porque no lo han hecho ¿Vale? No lo han logrado Entonces van a revertir Esos cambios Probablemente se referían A juegos como Estándarte Entre otros ¿No? Y eso significa Que deberían reaparecer Igual de rápido Que lo hacían Antes del 30 aniversario ¿Vale? Las notas generales Del equipo De esos cambios Es que esto no ha impactado Negativamente Las puntuaciones ¿Vale? Y que tampoco ha mejorado Al menos la respuesta De los jugadores En cuanto a las áreas De spawn ¿Vale? Así que no ha mejorado Nada de lo que Lo que intentaban De cualquier modo Pues mira Hay veces que se prueba Y se gana Y hay veces que se prueba Y se falla Y bueno Pues por eso Han revertido los cambios Pasando a otras noticias Tenemos a Throding ¿Vale? Que es un desarrollador De Ixtar Call ¿Vale? Que es una Ixtar Collective ¿Vale? Es una aplicación Probablemente ya Ya he oído hablar de ella Reúne un montón de data Un montón de información Incluyendo lore ¿Vale? El caso es que Este desarrollador Ha sido baneado Del juego ¿Vale? Como veis Es ingeniero ¿Vale? Que trabaja en esa web ¿Vale? Y aparentemente Os voy a resumir la historia Porque al final Ha tenido un final feliz Se puede decir Pero no todo el mundo Tiene ese final feliz ¿Vale? No a todo el mundo Lo escuchan ¿Vale? Y como veis Pues se debió a que En Twitter Se hizo viral ¿Vale? Se hizo bastante conocido Lo comparte mucha gente Que Bungie se dio cuenta De ello Y lo arreglaron ¿Vale? Pero en muchos otros casos No ocurre Y lo habían baneado Permanentemente Destinidos Aparentemente Por un error ¿Vale? Y es que hay un programa Llamado Process Hacker Que fue incorrectamente Etiquetado Como amenaza ¿Vale? O sea Supongo que el anti-cheat Quizás BattleEye O algún otro sistema Que tengan de Protección de trampas Pues detectó La palabra hacker Y la identificó Como un problema ¿Vale? O una posible amenaza Y por eso Lo banearon Permanentemente Ahora Si no lo hubiera compartido En Twitter Si no fuera conocido Y si no hubieran compartido La historia Probablemente no se habrían Dado cuenta Y por cierto Explicó todos los datos ¿Vale? Todo lo que ocurrió y tal Y bueno Finalmente La historia se solucionó ¿Vale? Dejadme que os lo muestre Aquí tenemos la actualización ¿Vale? Y dice que el ban Que le habían puesto En el juego Pues había sido retirado Y ya básicamente Podía volver al juego Podía volver a la comunidad Porque es que no solo Se trata de un juego Sino se trata de una comunidad ¿No? Y pues Este jugador estaba Pues muy rayado Por lo que ocurrió Ahora Tuvo que Hacerse mirar la historia Para que lograran Escuchar a este jugador Esto O sea Lógicamente Ha terminado bien ¿Vale? Me alegro por ello Pero es que Bungie definitivamente Tendría que prestarle Más atención A este tipo de cosas Y bueno Esto es bien ¿Vale? Porque definitivamente Después de esto Pues Bungie Tratará de hacer Un par de cambios Ajustes Digo yo Para que no ocurra lo mismo ¿Vale? Para que no etiqueten Incorrectamente Ese programa Dentro de lo que viene a ser El sistema anti-cheat Que te han montado De cualquier modo De cualquier modo Ahí está esa historia Del desarrollador De Easter Collective Al final Termino todo bien Y esperemos que Bungie Haya aprendido De los errores Ahora Esto sí que es más serio Esto es mucho más serio Como veis Este post en Reddit Ha llegado a 5700 likes Dejad de actualizar Porque es que Hace tiempo que lo tengo abierto Bueno sí 5700 O sea hace 6 días Lo compartió así Básicamente Bungie Cambió su nombre De Destiny 2 A su nombre legal Completo ¿Vale? Es decir Imagínate que Por cualquier motivo ¿Vale? Porque si hay varias razones Por las que te pueden quitar el nombre ¿Vale? Por lo general Porque se saltan las conductas Puedes ir inapropiado Puedes ir inofensivo Lo que sea O sea perdón Inofensivo El nombre que te pongas en el juego Y por eso te lo cambian El caso es que A saber cómo exactamente De hecho Lo detallan Pero tampoco nos vamos a liar con detalles El caso es que Al cambiarle El nombre ¿Vale? Porque infligía las normas Le pusieron su nombre completo ¿Vale? Lógicamente Fue por error ¿Vale? Pero esto Definitivamente Se saltan las normas ¿Vale? O sea Esto es una violación Del código de conducta ¿Vale? Y también pues A la hora de exponer La información privada O sea Esto es Un gran lío En el que Podría haberse metido Bungie O sea Teniendo en cuenta Que han terminado Contactando con Cosmo Entre otros ¿Vale? Que Cosmo es un manager De la comunidad De Bungie ¿Vale? Pues Bungie Ha tratado este tema Personalmente Pues se ha solucionado El tema ¿Vale? Y definitivamente Pues digo yo Que estarán trabajando En solucionarlo Porque como os digo Les pueden caer Grandes denuncias Grandes demandas Por este tipo de cosas O sea Hablando de que Se les podría caer El Destiny entero La empresa entera O sea Es muy serio Lo que ha ocurrido Que hayan puesto El nombre completo Legal de un jugador En el juego ¿Vale? Y no solo eso Sino que Después de eso Empezó a recibir A una serie de No sé si amenazas Dejadme que Os lo confirme En fin Después Aquí os explico El post por Renshemp Nos explica Cómo retirar Los nombres reales ¿Vale? Porque es que Esto no suele ocurrir A una persona Como os digo ¿Vale? Y básicamente Aquí os explica Cómo hacerlo ¿Vale? Enviándoles un mensaje A privacy request Bunch help ¿Vale? Y bueno Aquí os son los detalles Si queréis llegar No tenéis link En la descripción El caso Es que esto Definitivamente Pues expone Mucha de la privacidad De las personas ¿Vale? Hay gente que ha estado Recibiendo pues Amenazas O insultos Pues de forma más Personal ¿No? Porque si lógicamente Tienen su nombre O sea Esto definitivamente Puede tener Consecuencias centrales ¿Vale? De cara a la vida De las personas ¿Vale? En este caso Lógicamente Esto es un gran problema ¿Vale? Bungie de hecho No sé si se ha terminado De meter en problemas Por esto Porque es que Es una historia Muy reciente Hace apenas 6 días Que se ha compartido Hace apenas unos días Que salió este post 4 días ¿Vale? Que sacaron este post Para explicarle a la gente Cómo resolver esto Lo que significa Que Bungie todavía No lo ha solucionado Del todo ¿No? Y pues Como os digo Esto puede ser algo serio Cuando ocurren estas cosas Se suele estar en silencio Al menos al principio Para ver cómo reaccionan O qué ocurre Pero en mi opinión Bungie tendría que Responder a esto Abiertamente Y hacer un comunicado Porque es que Como os digo Esto es serio Ahora no me voy a liar Más de lo necesario ¿Vale? Yo os he compartido la historia Y gente que ha pillado ¿Vale? Ha tenido problemas No han puesto su nombre Públicamente Y a nadie le haría gracia Que ocurra eso ¿No? En el caso de este usuario Pues ya lo resolvieron Personalmente ¿Vale? Pues porque Cosmo Escuchó la historia Después de 5 mil y pico Likes que tiene este post En Reddit Pero como os digo Hay gente a la que No lo han escuchado todavía Así que veremos Donde termina esto Y os mantendré informado Pasando a noticias Más interesantes De cara a los fans del juego Aquí tenemos Un nuevo teaser Tráiler Del escenario 2 La reina bruja Que incluye a Ikora Que definitivamente Tendrá un papel fundamental En la reina bruja Ya nos lo confirmaron Así que antes que nada Os voy a dejar Que lo veáis Y luego destacaremos Un par de escenas Estamos en el territorio De la diosa del engaño Las cosas nunca son Lo que parecen Para empezar Para empezar tenemos Las vistas de esta área Pantanosa Y por cierto Esto no se que es Exactamente Esto que forma parte Del entorno Pero hey Interesante No creo que tampoco Que sea tan importante Destacar Más que la estética De cualquier modo Aquí vemos lo que parece No sabría como llamarlo Supongo que esto Se podrían llamar luces O lo que sea Lo que me interesa Es esto en particular Que si os fijáis Pues esa especie De agua o luz Que parece que Encapsulan el pedazo De cuenco Que hay sobre el palacio O sea no se me ocurre Otra forma mejor De describirlo Entonces Esto podría ser Literalmente luz O representar La luz Que tiene Sabazon Ahora mismo No estoy del todo seguro Hay algo que si que quiero Destacar De lo que viene a ser La estética en general Ahora Dejad que encontré Un plan Donde pueda hacerlo Esto por cierto Me recuerda O sea además De la colmera Por la estética De esto también No se porque Me viene un vibe De la oscuridad aquí No se para que Se utilizará en esta sala En particular Pero es una sala Que quiero que hasta ahora No vean mostrado Si os fijáis Por aquí abajo Pues parece Que haya el lava ¿Vale? Si mirar a esas otras cavernas Que si como hemos visto En otros planos Así que podría tratarse De ese área De cualquier modo Es curioso Aún no se para que Bueno Aún no se muchas cosas Pero definitivamente Ese área Pues no se para que será Es muy curioso Ahora Este otro área Es realmente increíble Y bonita O sea Si lo que viene a ser La estética Me recuerda A Ciudad Onírica En cuanto a Lo que me sorprende Y lo bonito que es el lugar Pero al margen De eso Lo que quería destacar Eso es un gran ejemplo Son estas flores ¿Vale? Este tipo de flores O vegetación Que veis que crece No es algo Que hayan plantado Ahí por plantar No veis macetas En ninguna pinche parte ¿Vale? Así que Teniendo en cuenta Que esto es el mundo Trono de Sabazun Y que ahí Básicamente es como Que en cierto modo Materializa Lo que le da la gana Tengo la sensación De que esas plantas Son parte De lo que representa La luz La luz en Sabazun ¿Vale? Que está creciendo Algo dentro De ella Porque por lo general La oscuridad Y lo demás Suele ser destrucción Oscuridad ¿No? Y demás Y estas flores Nunca las hemos visto En ningún entorno De la colmena Así que podría ser Una representación De eso De que Sabazun Tiene la luz Ahora y está En cierto modo Cambiando O bueno Pues eso Podría ser un efecto De la luz Es curioso Lo había escuchado Por ahí en Reddit Algunos Teorizando Destacando Ese tema Y es algo Que quería compartir Con vosotros A ver que pensáis De cualquier modo Esto podría ser Acólitos Y ya no quiero Analizar De más Esto Solo quería compartir Ese par de detalles De cualquier modo Si hay cualquier cosa Que nos podamos haber saltado Decídmela Abajo en los comentarios Porque vienen a ser números Y demás Bueno sabemos que son Varios símbolos De alquimia ¿Vale? Aún no hemos llegado A conclusiones serias ¿Vale? Que nos indiquen Llegar a una conclusión De decir Vale Esto nos quiere decir Esto ¿Vale? Pero por ahora Pues ahí están ¿Vale? Como os digo Que aún no tenemos conclusión Pero Ikora Formará un papel fundamental De eso estamos seguros Nos lo confirmó Bungie Hace incluso Puede que hace un año Nos lo confirmará Ya que Ikora Tendría un papel fundamental En la reina bruja Como veis Parece que han cambiado El modelo O la expresión Al menos un poco Parece que sí Que la han cambiado ¿Vale? Y definitivamente Tendrá un papel importante Sabemos que va a morir Alguien al final de temporada Y dudamos que sea Ikora Había gente que lo teorizaba Al principio Y yo digo En plan Ya nos dijeron Que va a tener Un papel fundamental La vimos aparecer en teasers Y la gente pensaba Igual muere justo después Pero es en plan No Yo creo que Tendrá un papel fundamental Como dijeron Y que seguirá viva Durante Al menos bastante tiempo Ahora Y esto es realmente interesante Tenemos un post de Star August Edreus ¿Vale? Que comparte un vídeo Aquí tenéis el vídeo Donde nos muestra Dos temas interesantes Por cierto Es Froggy En Youtube Os he compartido más de un vídeo De él En alguna ocasión Porque se suele glitchar Y encontrar lugares Muy curiosos ¿No? Muy interesantes En este caso Son más que interesantes ¿Vale? Ahora mismo Está entrando en la sala Del código Prometeo ¿Vale? Que tenía que ver Creo que era con Slipper Simulant En particular Y también con Toque de Maldad ¿Vale? Me parece que tenía que ver Con ese par de aventuras En particular En fin Esta sala no ha sido Utilizada en Destiny 2 Y la razón por la que está aquí Es uno de dos O Lo copiaron y pegaron ¿Vale? Porque gran parte del Cosmódromo Por no decir todo Lo copiaron y pegaron ¿Vale? Hay ciertas cosas Que no están En el Destiny 2 Y que sí que están En el 1 ¿Vale? Entonces Eso como que le da Un poco más de importancia Al hecho de que Estas salas Sigan estando aquí Tal y como están ¿Vale? Porque también tienen Escaneables ¿Sabes? Que no son ninguna tontería En Destiny 1 Si no me equivoco El escaneable que veréis ahora No es escaneable Si vamos a avanzarlo un poco Aquí como veis Tenemos la sala En sí Aquí nos enfrentamos A un jefe falange Y no sé si A algunos otros enemigos Y luego en la campaña Del rey de los poseídos Regresamos a esta sala También para toque de maldad O sea La primera vez que veníamos Aquí era por Símil del suño Si no recuerdo mal Y la segunda fue Por toque de maldad En fin Aquí podéis ver La sala como os digo ¿Vale? Y también hay un escaneable Que es este de aquí En Destiny 1 Si no me equivoco No era escaneable Por eso me parece Extra curioso El dato este Ahí podéis ver Que puede escanearlo No dice nada ¿Vale? O sea No es que nos dé Nada de información Pero veremos Si lo hace en el futuro Como os digo Es algo muy curioso Creo que esta sala en particular Ya la compartí con vosotros Hace un tiempo Porque ya se descubrió Hace un tiempo Pero en este vídeo Que como veis Es de ayer De hecho de hoy Quería compartirlo de nuevo Froggy Para decirnos eso Que es muy curioso Que esté esta sala Y no solo esa Sino esta que ha recibido Más Que ha descubierto Más recientemente ¿Vale? Que es la sala De toque de maldad Literal No sé si también Se hacía algo De Símil del sueño Aquí en esta sala en particular Pero definitivamente Tenía que ver Con toque de maldad Así que es muy curioso Que estén estas dos salas Aquí todavía Como os digo Podría ser pues eso Que lo copiaran y pegaron Seguir estando ahí Porque sí Pero al mismo tiempo El hecho de que hay cosas Que no se copiaran Y pegaran tal cual Que no estén Y el hecho de que haya Algún que otro escaneado Ahí y que pronto Llegue la reina bruja Pues quién sabe Puede que sí Que llegue toque de maldad Como os digo Esto no confirma nada Pero sin duda Es curioso ¿Vale? Así que Ahí tenéis eso Ahora Pasamos a lo que podrían ser Leaks Filtraciones Así que Si no os interesa saber de esto Podéis dejar el vídeo Lo he dejado para el final Por eso mismo ¿Vale? Si no queréis saber de esto No os preocupéis Tendréis marcas de tiempo abajo Si queréis pasar esto Y llegar al final Y despedirnos Y ya está En fin Aquí un list De Destiny 2 Leaks Que suele Pues eso Filtrar varias cosillas Y compartirlas ¿Vale? Hacer eco de ellas Al menos Nos dice que Bungie Ha borrado el vídeo De las líneas de Zabala Que se filtraron ¿Vale? Y para quienes no sepan A qué se refiere ¿Vale? Es esto que compartí con vosotros Como veis En noviembre De 2021 ¿Vale? Y este es el actor latino Que da voz A Zabala Soltando algo Que realmente No tendría que haber dicho ¿Vale? Que probablemente sea Una de las últimas frases Que diga en esta temporada De los perdidos ¿Vale? Porque tiene que ver con eso Tiene que ver con el final De temporada Por eso mismo Aún no quiero pasar Por las líneas Solamente hacer eco de la noticia ¿Vale? Que han borrado el vídeo De este hombre Lo que significa que Probablemente está más cerca Que nunca El momento donde Él diga esas líneas Esas frases ¿Vale? Y como os digo Estas las dice Zabala ¿Vale? Este es el Zabala El latino Se puede decir Que le da la voz a Zabala Aquí podéis ver El tweet De De Solé Que compartía esto conmigo ¿Vale? Bueno, la que compartí En aquel vídeo Cuando Cuando lo compartí Con vosotros ¿Vale? De hace tiempo En 2021 En noviembre Y pues como os digo Esto es realmente importante Ahora os voy a dejar Otra vez De hecho es que No sé si lo debería poner No sé si lo debería poner Porque me pueden borrar El vídeo No lo sé De hecho si está en este vídeo Supongo que tampoco Será tan problema De cualquier modo Sí, venga Os lo voy a dejar un momento Y esperemos que no ocurra nada Dices que Sabazon estaba muerta Nuestra adversaria Más astuta Quien por poco Destruye la última ciudad Desde adentro Estaba Uh Bah, 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 bah Más largo, más largo Perdón Ya le agarré Ya le agarré Y pues ahí lo habéis tenido Eso es realmente interesante Porque supongo Que también descartaría Sabazon Como la posible Candidata A estar muerta Literal Sabemos que va a morir Alguien Porque Bungie nos lo confirmó Confirmó que va a morir Alguien Y la verdad Que algo muy importante A destacar Es que no hemos escuchado Ni visto nada de Zabala En la reina bruja No aparece por ninguna parte Ni lo mencionan Ni lo hemos visto Ni lo hemos oído Así que quién sabe Si será Zabala Quien muera Al final de la temporada O no O sea La primera vez que vimos La pistola De hecho os la voy a mostrar Esta pistola de aquí Alerta de spoiler Literalmente dice Alguien va a morir Pues la primera vez Que la vimos Fue cuando Kate murió Poco antes de que Kate muriera Bueno Nos estaban avisando De que alguien iba a morir Y así fue Murió Kate Un personaje realmente importante Ahora Esta es la segunda vez Que aparece esta arma Que regresa al juego Vale Bungie confirmó Que no es casualidad Lo que significa Que alguien va a morir Vale Y como os digo No hemos visto Zabala Por ninguna parte En la reina bruja Ni lo hemos escuchado Ni nada Hay mucha gente teorizándolo Vale Y al mismo tiempo Pues la verdad De entre todos O sea Hay otros que personalmente Creo que tienen más posibilidades De ser Vale Y tampoco quiero liarme con ello Vale Porque la verdad Hay varios candidatos Pero pensándolo Desde ese punto de vista Que Zabala Siendo tan importante No lo hemos visto Ni lo hemos escuchado La reina bruja Pues casi que parece ser Un muy buen candidato De cualquier modo No confirmo nada por ahora Vale Esperemos saber que ocurre Apenas quedan unas semanitas Para salir de dudas Así que muy atentos Vale Porque pronto ocurrirá algo Atentos al canal también Os lo compartiré como no Pero con eso Nos despedimos Por ahora Vale Bendiciones Ten un buen día Una mejor semana Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro se vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! 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 Gracias.